¿Sabías que a pesar de lo que muchos piensan, no tenía un ojo de cada color? ¿Sabías que con su mirada tan característica fue producto de una pasional pelea de la adolescencia? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. Indagó en la psicodelia el punk, el glam y el rock más clásico de modo quirúrgico, para nutrirse de todos pero no encasillarse en ninguno, con imaginación y un claro espíritu provocador, amalgamó estilos e influencias, dando vida a un sonido único en su especie. Con una puesta en escena tan original como sus canciones, logró volverse un ícono de la cultura popular. Gracias a los más de 136 millones de discos que vendió a lo largo de su carrera, recibió 9 discos de platino, 11 de oro y 8 de plata, solo en el Reino Unido. No conforme con esto, fueron frecuentes sus incursiones en el mundo cinematográfico y el diseño. Siempre inquieto, creó sobre sí un aura de misterio y tomó al futuro como estandarte. Ahondando en cada uno de los personajes que supo crear, hoy vamos a sumergirnos en el laberinto de su vida y sus polémicas para desembocar finalmente en el 10 de enero de 2016, el día que murió David Bowie. En la década de los 70's, en la efervescencia de su juventud, un adivino lo miró fijamente y le dijo que iba a morir a los 69 o a los 70 años. Aquello fue para él tanto una bendición como una maldición. Una bendición porque recorrió cada uno de sus minutos, sabiendo que hasta llegar a esa edad no tenía de qué preocuparse. Una maldición porque a la vez nunca dejó de sentirse condenado. La presencia de la muerte empezó a aparecer 18 meses antes de la fecha bautada. Cuando le anunciaron que el cáncer había tomado parte de su cuerpo, se limitó a asentir. Luego, pidió a sus más cercanos y a algunos pocos colegas que guardaran el secreto. Cuando cumplió los 69, lanzó al mercado Blackstar su último disco. Apenas dos días después, la profecía por fin se hizo efectiva, con una rigurosidad asombrosa. La noticia de la muerte del legendario David Bowie tomó por sorpresa a todos. Sus fanáticos no daban crédito a lo que los medios repetían. Un poco a sabiendas de que nunca nada en el artista había sido casual, volvieron a escuchar su último trabajo bajo el prisma que la tragedia imponía. Blackstar, lejos de lo que podría considerarse, no es un disco de despedida, sino que un disco premonitorio y enigmático. El vigésimo quinto álbum de estudio de Bowie se grabó en Nueva York entre enero y mayo de 2015. Quienes se volcaron a la tarea de desenmarañar los mensajes ocultos del mismo, llegaron a la conclusión de que hay en muchos temas una clara referencia a la fatalidad. A su vez, se cree que el título del álbum simboliza la muerte. Blackstar es el nombre que se le da a una lesión cancerosa, así como el término para el estado de transición entre una estrella colapsada y una singularidad. También recuerda el nombre de una canción poco conocida de uno de los ídolos musicales de Bowie, Elvis Presley. Aunque en diferentes años, Bowie y Presley nacieron un mismo día y este último había escrito en una ocasión, cuando un hombre ve su estrella negra, sabe que ha llegado su hora. El videoclip que Bowie usó para lanzar el tema promocional de Blackstar dejó otras tantas intrigas. En el mismo, el galardonado artista lleva una tela cubriendo su rostro, dos botones hacen las veces de ojos. El personaje fue bautizado como Button Eyes, es decir, ojos de botón. Button Eyes no fue el primer alter ego creado por Bowie, sino que la culminación de una larga y camaleónica carrera repleta de símbolos y de guiños. Pero no nos adelantemos, empecemos por el principio. David Robert Jones nació en Londres el 8 de enero de 1947. Ese niño se haría famoso unas décadas después, y uno de esos rasgos característicos serían sus ojos. Durante años, se dijo que David tenía ojos de diferente color, pero eso no es real. La mirada que llegaría a conquistar a más de una generación, tuvo su origen cuando el joven contaba con 15 años y se encontraba profundamente enamorado. En un acto irracional, decidió pelearse a puño limpio con uno de sus mejores amigos, uno que deseaba conquistar a la misma chica que él. David no se caracterizaba por ganar las peleas en las que se metía, y aquella no fue la excepción. Un golpe rápido del otro se estrelló en su ojo, con fuerza. Las consecuencias, un traslado inmediato al hospital más cercano. Su amigo se declaró victorioso y la pupila izquierda de David sufrió un daño permanente conocido como anisocoria. Dicha pupila, dañado su músculo, jamás volvió a contraerse. Quedaría dilatada para siempre. Esto daría el efecto de que ambos ojos tenían una pigmentación dispar, cosa que no era así. Para cuando la mítica pelea ocurrió, David ya había mostrado una clara inclinación por la música. Lo deslumbraban por, sobre todo, aquellos artistas que cautivaban al público en el escenario. Aquellos que eran más que simples intérpretes. Al entrar a la adolescencia, estudió saxo durante algunos años y formó varios grupos con amigos de su edad. El rock and roll llegó en la década del 60 a través de los discos de su hermano Terry, de quien volveremos a hablar más adelante. David no tardó en destacarse en otras artes a partes del canto, y cultivó su intelecto con ficciones cósmicas que derivaron en que creara y editara en su época como estudiante una revista de ovnis y extraterrestres. El espacio sería, de allí en adelante, algo recurrente en su vida. Su enfoque y tenacidad hizo que no tardara en sobresalir. Cuando otros empezaron a descubrirlo, ya portaba esa mirada producida por un golpe. Un golpe que sería considerado con el tiempo como un golpe de suerte. Esa mirada le aportó a su figura, desde el principio, un aura hipnótica. Con los años, muchos llegarían a decir incluso que en su mirada se resumía toda la mística y extrañeza de su obra. Una obra que, por cierto, rompería unos cuantos récords. La primera aparición de David en televisión fue en el programa Tonight de la BBC. Tenía 17 años y era nada más y nada menos que el presidente de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Hombres de Pelo Largo. A los 20 años, grabó su primer LP y al momento de editarlo decidió buscarse un nombre artístico, dado que en el mundo musical ya había otro David Jones, el cantante de The Monkeys. Decidido a sobresalir, David optó por tomar el apellido de James Bowie, un aventurero y mercenario estadounidense cuya mitificación hizo que un tipo de cuchillo lleve su nombre en la actualidad. Con aquel gesto terminaba de tomar forma una leyenda, nacía oficialmente David Bowie. El primer disco que lanzó no le significó la popularidad esperada, por lo que para su segundo trabajo decidió agregar a su repertorio herramientas de otras artes en las que se había formado. Teatro, danza y mímica fueron algunas de las cosas que empezó a incorporar a sus shows. ¿Y cómo se lo tomó el público? La Bowie-manía empezó a crecer, lenta, pero sin pausa. Deó a luz entonces, a sus primeras criaturas. Space Oddity no buscaba rendir homenaje a la proeza del alunizaje, pero lo cierto es que aterrizó en un momento justo. Eran los finales de los 60 y la gente estaba ávida por esas temáticas. Un público expectante por todo lo que pudiera estar ligado a las estrellas, abrazó con fervor el tema y a su protagonista, el Major Tom. De allí al firmamento, sin escalas. Con la llegada de las lentejuelas, el maquillaje y las bases pegadizas, Bowie mutó de astronauta perdido a alien andrógino. Sigi Stardust fue parte de una obra conceptual y bajo esta personalidad presentó temas que fueron éxitos inmediatos. Sigi era un personaje raro, extravagante. Su misión era avisarle a los humanos que solo le quedaban 5 años de vida al planeta Tierra. Sigi fue, aparte de un emisario del apocalipsis, la consagración definitiva de Bowie. Así y todo, un año después de pasearse como Sigi por escenarios de varias partes del mundo, Bowie decidió volver a mutar. Cada vez que alguien intentaba adivinar su próximo paso, él hacía todo lo contrario. Así, inclasificable, construyó su imperio. Aladdin Zane fue su sexto álbum, publicado en 1973, y fue una evolución de Sigi. Como si éste se trasladara de Estados Unidos y fuera influido por los estilos que allí reinaban. Aladdin Zane siempre se ha interpretado como un juego de palabras para representar la salud mental. El hermano de Bowie, ese del que ya hablamos, era esquizofrénico y terminaría suicidándose, razón por la cual esas temáticas siempre estuvieron presentes en su obra y en sus declaraciones. Con el lanzamiento y la consecuente gira del álbum Diamond Dogs en 1974, llegaría Halloween Jack, un personaje que habita en el mundo distópico surgido después de la guerra. Se le describe como un gato genial. Se trató de un personaje querido por todos, y fue la antesala a otro de los personajes emblemáticos de Bowie, uno un tanto más oscuro. Es hora de hablar del gran Duque Blanco. Si bien su génesis había sido anterior, el gran Duque Blanco terminó de tomar forma con el álbum de 1973, Station to Station. Se trata de un personaje siniestro que reflejaba la grave adicción a la cocaína que Bowie empezaría a desarrollar por aquel entonces. El gran Duque coqueteaba con la magia negra y el fascismo, buscando nuevos rumbos y destinos que le permitieran recuperarse y reencontrarse Bowie, terminaría en Berlín, Suiza y Francia para grabar Love, Heroes y Lodger. La elección de Alemania como escenario para inspirarse estaba relacionada a su búsqueda de un sonido más electrónico. En ese sentido, el movimiento Crow Talk lo sedujo de inmediato. Alemania también fue escenario de un hito en la carrera de Bowie, uno que deja constancia de su peso y trascendencia. El 6 de junio de 1987, Bowie realizó un show histórico frente al Reichstag, el Parlamento de Berlín Occidental. Aquella presentación es considerada en la actualidad como impulsora de la caída del muro y, por ende, de la reunión de las dos Alemanias. Pero no solo con la música, Bowie generó cambios. Adentrémonos en su rol de actor. Su carrera en el séptimo arte comenzó a mediados de los 70's, cuando tendría su primer protagónico. Sin embargo, es probable que su película más recordada sea El laberinto, en la que daría vida a Jared, el rey de los goblins. También se pondría en la piel de icónicas figuras como Andy Warhol, Poncio Pilato y Tesla, sin ir más lejos. Sería parte de Twin Peaks, Fire Walk With Me, de David Lynch. En Sue Lander haría de sí mismo y prestaría su voz para uno de los personajes de Bob Esponja, un héroe fuera del agua. Multifacético como pocos, Bowie supo brillar en cada uno de sus proyectos paralelos, sin descuidar jamás su desempeño como músico. A principios de los 80, Bowie no tardó en adaptarse a los nuevos medios y su imaginario rápido fue absorbido por los televidentes de la emergente MTV. Las obras que siguieron mantuvieron vivo ese espíritu de búsqueda constante y vanguardia. Nuevos personajes vieron la luz, siendo el más significativo, quizás, el detective futurista del disco Outside de 1995. Para 2004, una grave operación de corazón lo obligó a cancelar su gira europea y, aunque consiguió recuperarse de la misma, no volvió a actuar en vivo. Prosiguió, sin embargo, su labor musical en los estudios, editando nuevos discos y así llegaría hasta Baton Eyes. Y de esta forma, nuestra historia vuelve a principio. Luego de su muerte, Bowie fue incinerado y sus restos descansan en un lugar que solo conoce su familia. El legado de Bowie es inconmensurable y los homenajes a su obra siguen latentes por parte de colegas y fans. El Minor Planet Center aprobó que se bautizara un pequeño asteroide con el nombre de 322843 David Bowie. Por lo que hoy, ese hombre tan intrigado por el cosmos forma parte de la enormidad que nos rodea. Del mismo modo que forma parte del ADN de la cultura popular. Son muchos los que sostienen que, de algún modo, Bowie no murió aquel enero que cada vez queda más lejano. Solo se limitó a volver a su planeta. Y hasta aquí el video del día que de hoy. Si les interesó, los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Fisto y esto fue El Día Que para Clarín. ¡Gracias! ¡Gracias!